Bueno, pues acabo de buggear el juego Y fue una otra diciendo Uff, por si acaso Tercera vez que intento grabar esto La primera fue bueno La segunda, ¿qué pasó? Es que, no sé El programa se tiene solo Yo quedo con mi vida Así que chicos, pero antes de todo Madre mía chicos y chicas, aquí vuelta con este gran juego al canal Tercera vez que hago la presentación Así que bueno chicos, a ver cómo me va En esta partida del día de hoy Vale Ahora aquí No hay nada Aquí Hay que salir de esta casa Gran hogar Adiós Entramos aquí Vale, esto lo tengo dominado, ¿sabes? Y capaz que bueno, ¿sabes? Así que bueno, hay que esperar a que la tipa esta venga Que mire que no hay nada Y para que se vaya Y yo poder acceder a aquella habitación Que está justamente enfrente Pues bueno, a ver cómo me va Y van La primera vez que morí Al final de los cinco intentos Me comió La segunda me decapitó Y esta tercera a ver qué me hace Vale Acabo de escuchar de que puso una trampa Así que bueno Así que bueno Vale De momento no hay nadie Parece ver Vale, viene Creo que la grabadora se para Porque creo que entran anuncios Y pues creo que se Se elimina O yo quizás Pero desactivé el wifi A ver qué Qué pasaba, ¿sabes? Así que bueno Madre mía Qué hombre Qué hombre Que no hay nada Que te puedes ir Se va Espero no morir Salgo Dentro Salgo Me las piro Dime acá que no está Please Que dice Más falso Me vio Me vio Me vio Vale Y no me puedo mover más atrás Se va Se parte, ¿sabes? Se parte sola Mira sus manos Están súper delgadas Ahí tenemos La cosa que brilla Vale Pone el rampa diciendo Por si viene, ¿sabes? Madre mía Se va Le he pegado al micro Muy bien Muy bien Que te vayas Nadie te quiere Bueno Siendo la tercera PS La segunda vez Logré poner Tres piezas del cuadro Que mucha gente Ya conoce el juego Así que A ver Explico rápido Tenemos que salir De esta casa Para posteriormente Vivir felices Y hay un cuadro Que tengas que Completar No sé si es A fuerzas O no O yo que sé Sabes Pero bueno No sé si Cuando lo completes Te va a dar Una llave O solamente Es para comprar Un puzzle Así que bueno Creo que la tipa Ya se fue No puedo ir yo También Venga Venga van Que dices Media hora Hablando Para que no Para que no se fuera Sabes Día 2 Muy bien Necesito salir De esta casa Hombre En serio Yo iba a montar Una fiesta Aquí Diciendo Uff Que bien Vale Entramos aquí Y esperamos A que venga Vale Esto es así Sabes Sé que ahora No estoy tan Tan preocupado Porque Ya me lo sé Como dos veces Así que bueno A ver Me lo pasé Jugué Como Fue En la primera partida Duró como 20 minutos 18 La segunda Duró menos Porque iba más a tope Y esta no sé Cuánto dure Apenas llevamos 5 minutos 4 A ver En el action Dice que llevo 5 Pero bueno Lo que dite Sabes LOL Madre mía LOL GG La vuelvo a tirar Sabes Tienes poderes Sabes Tienes poderes De nuevo Venga El juego Se buggeó Chicos En serio Se buggeó Porque iban Porque si la Ah no 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 Si la mesa De nuevo Se cae Pues la triva Vendrá Pues digo Paso Ya no la levanto Más Sabes Eh Siguiendo Eso no es mi culpa Que dices Madre mía Todo el gameplay Aquí abajo Sabes Lo que me faltaba Que si hombre Que si hombre Que te puedes Ir Se acabó el juego No Espera Que dices Bueno Bueno pues Acabo de buggear El juego Y pone otra Diciendo Por si acaso Pero que dices Hijo mio Apenas voy En la noche 2 Venga de nuevo Vale Se va Pero ahora He quedado con mi vida Se preguntarán Pues mira Fácil Espero Llevo aquí media hora Y esto aún no termina De nuevo Venga Pues Acabo de ver Desaparecer una trampa Vale Lo que haré Es lo siguiente ¿Qué dices? Venga Que me mate Paz En serio Buggeé el juego En serio Really ¿Qué dices? Lul Vale Chicos Esos son reflejos Solo Abrir las puertas ¿En serio? ¿En serio? Sigue buggeado Madre mía Le he pegado al micro Sigue buggeado Esa otra vez Vale Tengo una idea Mátame Adiós Iván Lux Pero Madre mía Buggeo el juego Y encima Encima Me quitan Mis días ¿Sabes? Que sí Iván pasa Pasa ¿Qué dices? Ese es mi guardo Vale Entra 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 Curra Iván Curra Iván Venga Venga La del millón Venga No viene No viene Venga Iván ¿Dónde estoy? Vale Tercera vez Que llego hasta aquí Ufff Vale Ahora Volvemos a tirar Esto Y vendrá ¿No? Bueno Ya hay comprobado De que la tipa esa No puede entrar aquí Así que Es como un punto de guardado Vale ¿Por qué no viene? O ya está aquí No No está aquí Bueno Última noche Y apenas estoy En donde mismo ¿Sabes? Así que bueno ¿Dónde estás? Vale ¿Avanzaré o no? Venga Avanzaré Iván es una pared Shhh Silencio Vamos Entré Loser Venga Vale Repito lo que dije Dos veces Que esta carta En teoría habla De que Otra persona Que estuvo aquí Se la dejo Y ya está Esto lo puso La última vez que vine Sobre esta Alarma Que viene aquí Y esto Necesita Una cosa Una cosa más compleja Vale Tengo una idea Vale Activo la alarma A ver si Me puede ayudar En algo O no Vienes o no Más fácil No puede ser ¿Sabes? Ya me loco Yo saltaría De ahí Hacia ahí Un mega salto Aunque me sangrara Pero Lograría salir Ya está Sin hacer todo esto Que es Una tontería ¿Qué? ¿Por qué no vino? ¿Sabes? ¿Qué no? Está cerrando Venga Vale Esta parte lleva A la parte De la primera planta O sea aquí Todo es asegurado Esto me recuerda Como a Hello Neighbor ¿Se acuerdan? Gran juego ¿Esto de aquí ¿Qué es? Ah Que se puede abrir Y no hay nada ¿No será La mejor Casa del mundo? LOL Hola No me mates Por favor Es la última noche Por favor No me mates No me mates No me mates Paz Team Me mató Me mató ¿En serio? A ver la cinemática Pro Vale Esta es la primera Cinemática Que me hizo Al principio Vale Tenemos la caja fuerte Y ¡Bum! Un besito Guapete Game over Bueno chicos Hasta aquí termina Este tercer intento Del día de hoy Espero que esta vez Se haya grabado Si lo podrán ver Significa que Que se ha grabado Correctamente Lo que hice Fue apagar El wifi Así que bueno Tremenda Solución Para Iván Lux Así que chicos Los quiero mucho Y adiós Un besito Vamos a ver